MÚSICA ...en primer lugar, en mi presencia, ha tenido mucho que ver también la insistencia y la capacidad de convicción de uno de vosotros, de Vicente Martín, al que yo esta tarde quiero reconocer aquí como mi psicólogo de cabecera. En los tiempos que corren en la política es muy importante que los políticos nos rodeemos de profesionales que nos asesoren y orienten bien. En segundo lugar, como Sandra, yo me he acercado a la figura de ese patrón civil, de Juan Duarte, que he visto que lleva el segundo apellido de San Juan por haber sido, aun siendo reconocido como español, un médico y un filósofo preclaro del siglo XVI, por haber nacido en una bellísima localidad francesa que todos los amantes del Camino de Santiago conocemos. San Juan, de pie de puerto, que en la primera etapa, en realidad, del Camino de Santiago francés, pues conduce en una subida dura a Roncesvalles. Es, pues, también un estímulo que hoy nos encontremos aquí en San Marcos, en pleno Camino francés, y, por tanto, nos consideremos estrechamente vinculados a ese punto del arranque del Camino de Santiago. Y, en tercer lugar, suele ocurrir, es la lógica de estas intervenciones institucionales, de la materia concreta a la que hoy nos referimos, sabéis todos vosotros mucho más que yo. Sois profesionales, sois técnicos, pero yo las palabras que voy a dirigiros, os las dirijo desde el corazón. El corazón que hoy es lo que formaliza mi presencia aquí con el Colegio de Psicología de Castilla y León. Esta es, en cualquier caso, una oportunidad que me permite rendir un homenaje a todos los profesionales de la psicología de nuestra comunidad. Felicitar, de una forma especialmente intensa, a los nuevos colegiales, a quienes hoy os habéis incorporado al colegio, y de forma también especialmente intensa a quienes habéis recibido en este acto las insignias por los 25 y los 35 años de fidelización colegial. También a los colegiados que acaban de recibir los premios Una ciudad para vivir. Es también la oportunidad para dar la enhorabuena a aquellas personas e instituciones que por su contribución al desarrollo de esta disciplina acaban de recibir los premios anuales del colegio. En este caso, al Centro Sociosanitario de las Hermanas Hospitalarias de Palencia, que es un referente en los ámbitos de la enfermedad mental, de la discapacidad intelectual y de la psicogeriatría, y a los doctores Helio Carpintero y Belén Ordóñez, que son destacados profesionales de prestigio de la psicología. Queridas amigas y queridos amigos, como aquí se nos ha recordado, la psicología es una ciencia relativamente joven, pero que ha calado profundamente en la sociedad y que podemos afirmar forma parte ya de nuestra vida diaria. Hace unos minutos escuchábamos la conferencia magistral del doctor Carpintero, quien con gran rigor y brillantez nos hablaba de la vida en positivo y nos explicaba cómo la vida es bella y si no lo es, la vida puede ser bella. En buena parte depende también de nosotros. La psicología, en efecto, resuelve problemas. Tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas y, por tanto, por extensión de toda la sociedad. Algo a lo que viene contribuyendo este Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León desde hace 36 años, hoy, hoy, a través de sus más de 2.100 colegiados con los que cuenta. Quiero hacer expreso reconocimiento de las valiosas relaciones de colaboración que a lo largo de estos años se han establecido entre vuestro colegio y la Junta de Castilla y León. Relaciones sustentadas, en primer lugar, gracias por recordarlo, querido presidente, en la propia presencia de psicólogos en la plantilla de varias de nuestras consejerías, con más de 230 puestos de trabajo de funcionarios para los cuales se requiere la titulación de psicólogo en la administración de la comunidad. Este mismo año, 2016, tenemos previsto convocar 12 plazas de psicólogo de turno libre y otras 30 de promoción interna. Y relaciones formalizadas, también, a través de convenios de colaboración entre el Colegio Oficial y la Junta, cuyo objetivo es y será siempre el de atender a las personas, a las familias y, con ello, la mejora de su calidad de vida. Sin duda, una de las áreas de actuación más notables es la atribuida al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias que opera en el marco de nuestro Servicio de Emergencias 112. Fue a raíz de un trágico, en muchos sentidos, accidente de tren de Villada de Campos en el verano de 2006 y de la explosión y posterior derrumbe del edificio de la calle Gaspar Arroyo, en Palencia, en el año 2007, cuando se hizo patente la necesidad de contar con psicólogos profesionales que atendieran a las víctimas de emergencias y grandes catástrofes, así como a sus familiares. Por ese motivo, en el año 2008 rubricamos un convenio de colaboración específico para la actuación conjunta en este tipo de situaciones. El colegio, desde aquel momento, se encarga de la selección y formación de los psicólogos al tiempo que fija el protocolo de intervención junto al 112. Y la Junta destina para ello la correspondiente aportación económica. Este grupo de intervención psicológica cuenta, en la actualidad, con 70 psicólogos repartidos por todo el territorio ancho y largo de la comunidad y con posibilidad de trasladarse con urgencia a cualquier punto del mismo. En los últimos cuatro años ha realizado 110 intervenciones, algunas de ellas de gran repercusión. Todos lo recordamos, como el accidente de autobús en el puerto de La Paramera, en Ávila, y el accidente minero en Pozo Emilio, León, ambos en el año 2013. Y el incendio de Tordomar, en Burgos, el accidente aéreo del helicóptero de la Guardia Civil, de Sabero, León, o el accidente de autobús en Villada, todos en 2014. Debo recordar también el trabajo de nuestros psicólogos atendiendo a las familias de las víctimas de nuestra comunidad en el accidente aéreo ocurrido en Barajas en agosto de 2008. Una labor muy valorada por diferentes instituciones y organismos y que el año pasado recibió la mención honorífica de protección ciudadana en reconocimiento al papel crucial que los profesionales de la psicología desempeñáis a través de este grupo en esas situaciones tremendas de las emergencias. Un trabajo del que orgullosamente he de decir, pero también dolorosamente, he sido en muchas ocasiones testigo presencial. Sin duda, otro ámbito en el que venís protagonizando una tarea fundamental, irreemplazable, necesaria, que os agradece a la sociedad es en la de la lucha contra la violencia de género. Castilla y León es una comunidad que ha apostado por la atención psicológica a las víctimas de violencia de género. En el último año, un total de 58 profesionales, entre ellos muchos, muchos, del ámbito de la psicología, atendieron a casi mil personas, en su mayor parte mujeres, pero también menores u otras personas a su cargo. Se trata de un servicio que llega, además, y qué importante es esto, a todo nuestro mundo rural. Una labor que se enmarca en el nuevo modelo de intervención objetivo violencia cero, que pretende garantizar la protección y atención integral e individual de las víctimas. En relación con las cuales el papel de los psicólogos es imprescindible para lograr que se fortalezcan, que recuperen sus aptitudes personales, que adquieran resiliencia y que se doten de habilidades que les permitan, de alguna manera, reinventar su vida y desenvolverse de forma autónoma. Por otro lado, quiero recordar también que desde el año 2005 ofrecemos atención psicológica a los propios maltratadores, a través del programa Fénix, un programa de tratamiento estructurado y completo que cuenta con profesionales especializados y que está destinado a hombres que han ejercido la violencia hacia las mujeres y que desean, consciente y voluntariamente, cambiar su forma de relacionarse con ellas. Los profesionales del ámbito de la psicología también estáis, naturalmente, presentes en el sistema educativo de Castilla y León. Tanto en los equipos de orientación educativa, que desarrolláis un servicio de asesoramiento y apoyo especialmente en los niveles de educación infantil y de educación primaria, como en los departamentos de orientación de los centros de educación secundaria e institutos. Asimismo, procede señalar que el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de Castilla y León recogen en la actualidad 766 centros o servicios autorizados en nuestra comunidad con oferta de psicología sanitaria. Un gran volumen de actividad, de creación, de empleo y también de riqueza. Y que vuestro colegio oficial colabora con el sistema público de salud dentro del plan de prevención de agresiones en el que vuestros colegiados han impartido cursos sobre técnicas para el abordaje de situaciones difíciles en la actividad sanitaria. En el mismo ámbito de la salud y en relación con las enfermedades oncológicas, los profesionales, hacéis posible el desarrollo en Castilla y León de los programas Primer Impacto y de Cuidados Paliativos a Domicilio que prestan atención psicológica a pacientes y familiares en el marco de nuestra colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. En el ámbito de nuestro sistema de servicios sociales es también fundamental el papel profesional de la psicología. Cabe mencionar, por ejemplo, vuestra participación en la atención y protección a la infancia. La Junta de Castilla y León mantiene desde el año 1997 un convenio de colaboración con vuestro colegio oficial para la valoración de las familias adoptantes. Y desde la propia administración de la comunidad, nuestros profesionales psicólogos trabajan diariamente en la protección de los menores, interviniendo en las situaciones de maltrato y vulneración de sus derechos y ayudando a los niños y niñas que así lo precisan a iniciar una nueva vida en otras familias o, mientras esto no es posible, en centros específicos. A todo lo cual se suma la intensa labor rehabilitadora y preventiva que se materializa a través de los programas de apoyo a las familias. De igual modo, los profesionales de la psicología ofrecéis apoyo a los jóvenes de la comunidad que por diversos motivos irrumpen en el ámbito de la delincuencia o de las conductas antisociales. Otro ámbito importante a citar es el de la atención a las personas con discapacidad. Tanto los centros públicos de la administración de la comunidad como los de todas las entidades colaboradoras cuentan con profesionales que trabajan en el diagnóstico y valoración de la discapacidad, en el diseño y desarrollo de programas de intervención y en la orientación de nuevo y el apoyo a las familias. Asimismo, quiero resaltar la presencia de los psicólogos en la atención a las personas mayores, muy especialmente en el nuevo modelo En Mi Casa, iniciativa novedosa en España, que estamos desarrollando gracias a la colaboración de tantos en Castilla y León. Un modelo centrado en la autodeterminación de los usuarios de centros para personas mayores, para que puedan desarrollar su propio proyecto de vida. Lo más similar al de sus hogares y entornos familiares, que cuenta entre sus referentes a la psicología humanista y, en concreto, a la psicoterapia centrada en el cliente. Este modelo residencial, cuyos requisitos de acreditación hemos desarrollado en un reciente decreto, sitúa en primer plano la capacidad y la dignidad de las personas mayores. Su pilotaje comenzó en el centro residencial de personas mayores Los Royales de Soria, de titularidad de la Junta de Castilla y León, que, por cierto, fue premiado en su momento, por ello, con uno de vuestros galardones. A lo que cabe añadir que el centro de las Hermanas Hospitalarias de Palencia, premiado en la presente edición, cuenta también con dos unidades de convivencia propias de este modelo. Queridas amigas y queridos amigos, creo que este breve repaso exigía hoy la presencia del presidente de la comunidad y la expresión de su agradecimiento y reconocimiento. Este breve repaso de algunas áreas de colaboración que mantenemos entre el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y la Junta me permite hoy expresaros mi gratitud por la importante labor y el sensible trabajo que en esos y otros ámbitos venís desarrollando. Y a reiteraros el compromiso activo que tenemos con vuestra profesión y con la función de atención y asistencia que la sociedad os ha encomendado. Gracias. 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 Gracias.